Para mí la danza es la mejor manera de expresión del alma en forma física, ¿no? Cuando nosotros escuchamos una canción o un tema donde se va a bailar, donde tenemos que mover, es la mejor manera plástica tal vez de expresar nuestros sentimientos. A continuación rescatamos aquellos eventos culturales que tuvieron lugar en nuestro Compacto de Información Internacional. En nuestro Compacto de Información Internacional resaltamos el premio otorgado al escritor rumano Norman Manea. Nos referimos al Premio Field de Literaturas en Lenguas Romances 2016 en México. También informamos sobre la iniciativa de la biblioteca más antigua de Lisboa, Sao Lázaro, la cual decidió distribuir libros por las cercanías de la ciudad para incentivar la lectura en los transeúntes. Lamentamos la muerte del divo de Juárez. Juan Gabriel nos abandonó el pasado domingo. No solo México, sino el mundo entero lloró la pérdida física del llamado por algunos el más grande. Resaltamos el premio obtenido por el escritor argentino César Aira. Hablamos del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2016 en Chile. Y finalmente rescatamos la iniciativa en México de crear una Academia de Poesía Mexicana como plataforma para potencializar esta rama de la literatura. El martes conversamos con los integrantes de la compañía Acompase, quienes preparaban una obra en homenaje a la casa de Bernarda Alba, una obra de Federico García Lorca. Conversamos con ellos justamente antes de que comenzaran con la puesta en este. ¡Gracias! 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 Y es que el sonido, lo que estamos escuchando de fondo, lo dice todo. Nos encontramos en la compañía Acompase, una compañía que se dedica a profundizar y a potencializar el gusto por las danzas españolas y que en estos días se encuentra en temporada, en una presentación de obra de teatro, baile, una conjunción muy rica que por supuesto, de la cual nos va a hablar su director Yadir Vázquez. Gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas y por interrumpir unos minutos los ensayos. ¿Cómo estás? Sí, bueno, mira, como decías, estamos ya entrando en la temporada 2016 y lo vamos a hacer por todo lo alto, con la producción de la versión libre de la casa de Bernarda Alba con el título de Hermanas del Alba. Como te digo, es una versión libre mía, es una versión de mi propia creación, evidentemente basado en todas las escenas y en todas las cosas que tiene la obra La Casa de Bernarda Alba, que ha sido la cumbre del material dramático que ha producido ese gran escritor, poeta y dramaturgo español que fue Federico García Lorca, y que este año se celebra el 80 aniversario de su muerte, de su asesinato. Pero la obra se escribió dos meses antes de que él muriera, por tanto y demás. También es el 80 aniversario de que él escribió esta gran obra literaria para teatro. Bueno, de hecho, La Casa de Bernarda Alba ha sido una de las obras que más se ha llevado a escena por parte de teatreros y bailarines. Lorca tenía una especial relación con el flamenco, al ser el andaluz, evidentemente, y por eso el flamenco ha sido uno de los bastiones de La Casa de Bernarda Alba. Yo he hecho mi propia versión y la voy a llevar a escena este 2 y 3 de septiembre en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Y bueno, creo que me preguntabas por qué el cambio del nombre, ¿no? Sí, porque me suena a la unión de La Alba, uníos en teatro y flamenco, por el cambio. Bueno, mira, si analizamos el contexto, la palabra Alba significa amanecer, o sea, significa amanecer y eso es un poco el significado que tiene. Hermanas del amanecer, vamos a decir así, porque en la obra, en mi versión, todo se desarrolla en la madrugada, ¿no? En la madrugada, el amanecer, la noche. Es una casa que está encerrada. Bernarda decreta un luto de 8 años por la muerte de su esposo y evidentemente la reacción de cada una de las hermanas, de cada una de las hijas de Bernarda es diferente ante esta imposición, ¿no? Entonces, creo que el Alba significa el nacimiento, pero a la vez también, yo lo veo de esa manera, también es la muerte de algo. Muere la noche y nace el día. Entonces, es una tragedia, es una tragedia con características muy particulares de la tragedia griega. Muy bien. Acá combinas flamenco, pero también combinas teatro. Está trabajando contigo Marta Monzón, nuestra querida Marta Monzón, que hoy no está acá, pero en algún momento la vamos a pillar para que nos cuente qué tal la experiencia de unir estas dos disciplinas artísticas. Sí, evidentemente, o sea, he decidido hacerlo, lo podía haber hecho con bailarines solamente, porque esto es un sueño de hace mucho tiempo y yo quería ser Bernarda Alba. Ah, ¿sí? Sí, o sea, me llamaba mucho la atención porque muchos grandes maestros han hecho cosas como esa y me llamaba la atención mucho. Pero decidí hacerlo con una actriz porque creo que le va a dar otro matiz. Claro. La obra se va a enfocar desde otro punto de vista y era mi interés también que las chicas, al ser bailarinas, también adquirieran una experiencia escénica y de proyección actoral que después nos sirviera para seguir haciendo el trabajo que empezamos este año, que es el de hacer obras con dramaturgia. Entonces, creo que muchos me han dicho que he puesto la vara muy alta porque Bernarda Alba verdaderamente no es una obra que normalmente una compañía se estrena con ella. O sea, primero empiezan con cosas... He empezado de arriba hacia abajo. Exacto, he empezado de arriba hacia abajo. Pero bueno, o sea, creo que el reto está planteado y nada, y va a salir muy bien. Las chicas han hecho un trabajo maravilloso durante todo este tiempo de ensayo. La Marta ha trabajado con ella, han respondido súper bien. Y bueno, o sea, esa fue mi motivación para hacer que Marta... Aparte que yo siempre la vi a Marta como Bernarda. O sea, como que me... Te asustaba. No me asustaba, pero sí la veía. Reconocerlo, reconoce. No, no, no. No, o sea, la considero una artista maravillosa y... Precisamente por ello asusta porque tiene mucha presencia en escena, realmente es muy fuerte. Claro, entonces creo que he hecho la mejor elección. Creo que he hecho la mejor elección. Y bueno, o sea, ya del trabajo dramatúrgico y del trabajo de la parte dramática, ella te puede hablar cuando la pilles por ahí, como dices. Pero realmente me ha salido muy... Ha cubierto mucho mis expectativas, ¿no? El hecho de la obra. La obra va a ser una obra sui generis, dura una hora. O sea, la obra como tal, la dramaturgia. Pero la obra no va a empezar en el teatro. Ah, cierto. Había leído algo. Espérame, no lo vas a contar todo tú porque las chicas me están mirando ya. Y yo quiero hablar también. Espera, espera, espera. A ver, vamos a seguir. Vamos a seguir para diversificar la información. Paulita, ¿cómo estás? Gracias por estar acá presente, por participar de esta locura de Yadir. Cuéntanos de tu personaje, desde cuándo bailas flamenco. Y de alguna manera, ¿qué ha resultado para ti ese trabajo ya directamente con la actuación junto a Marta Monzón? Bueno, gracias. Mira, te digo, mi personaje primero. Ya mi personaje es Martirio. Es una de las hijas de Bernarda. Es una hija que, al igual que las otras, tiene bastantes conflictos. Pero lo que la caracteriza a ella es el resentimiento, la intriga, la envidia en contra de su hermana de Adela. En realidad, entre todas, ¿no? Pero Adela es el punto débil, digamos, de ella. Es la persona que le causa todo este tipo de sentimientos adversos, ¿no? Y, bueno, ha sido muy interesante trabajar el personaje. Me ha gustado mucho que me toque, ¿no? Ese personaje a mí, Martirio. Me parece que es muy potente. Me parece que tiene un... Como algo especial, ¿no? Ella. Y, bueno, como muchas veces lo habíamos trabajado con Marta, que también me preguntaste cómo fue la experiencia. Cuando tú trabajas un personaje, vas descubriendo, digamos, cosas de ti misma. Tienes que ir involucrando aspectos personales, vivencias personales. Y creo que esa ha sido una de las cosas más interesantes que hemos podido trabajar con él. Pero has descubierto cosas positivas, ¿verdad? De ti. Claro que sí. También negativas. No, no es cierto. No, te descubres, ¿no? No descubres muchas cosas en el área, no solamente en el teatro, ¿no? En la danza también, o sea, pasa de la misma manera, ¿no? Pero siempre que tú tienes una nueva experiencia en escena, vas descubriendo mayores potenciales en ti. Vas descubriendo otro tipo de personalidad, digamos, que tal vez estaba no oculta, pero si no estaba de lado. Es una experiencia, digamos, que te ayuda en la parte artística, pero también te ayuda en la parte personal. A eso me refiero. Excelente, muy bien. No, porque hay personajes, querida, que tienen cada cosa. Que yo quisiera, la verdad, no retomarlos de ellos porque debe ser complicado. Y en el caso de la Bernarda, por ejemplo, debe ser complicado. Mi querida Yolo Pequeña. Tengo que decirte Yolo Pequeña porque te dije que te iba a decir Yolo, ¿no? Gracias por recibirnos, por presentarte a esta entrevista. Cuéntame sobre tu experiencia, tu personaje. Le vas a decir a todos tu nombre, evidentemente. Aunque yo te digo Yolo por tu madre, le vas a decir tu nombre a todos. Y cuéntame, ¿qué has recogido de tu personaje? Ya nos decía, Paulita, la experiencia de descubrirse a sí misma, ¿verdad? La fuerza de la danza es muy grande. Sin embargo, también incluir actuación en ello. ¿Cómo te ha ido? ¿Vas a seguir por ese camino? ¿Vas a seguir las locuras de Yadir? ¿O vas a alejarte nomás al tema de la danza? Bueno, soy Alejandra y mi personaje es Angustias. Es una de las hermanas. Compartimos este personaje con otra de las bailarinas de la escuela. Y ha sido un reto sumamente grande. Nunca me había hecho actuación. Y bueno, siempre estamos haciendo las locuras que Yadir nos pide. Lo vemos ahí imaginándose cosas y ya nos asustamos porque sabemos que algo grave es. Yo no me imagino. ¿Cómo debe haber sido eso con Bernarda y Yadir? Yo no me imagino a ese personaje. Sí, sí. Ha sido un reto bien grande. Y bueno, estamos sumamente ansiosas y esperando ya que llegue el viernes para estrenar esta gran obra. Esperando además llenar las expectativas porque creo que hay mucha expectativa del público. Nosotros mismos hemos generado expectativas también. Entonces, esperamos llenar las expectativas que hemos generado. Muy bien. Yo quiero decirle al televidente, hoy es martes. La obra se estrena viernes y sábado. Esta entrevista va a salir el sábado en la tarde en nuestro programa de Inartis. Ya ustedes deben haber presentado el viernes en la noche, pero está muy bien que el público conozca cómo se sienten y cómo ven ustedes la presentación antes, ¿verdad? De la puesta en escena, porque siempre es aquel secreto que no conocemos de los artistas. Quiero hablar con la última de mis integrantes acá. Michelita, gracias por estar acá. Cuéntame de tu personaje, de tu experiencia. Bueno, yo hago el papel de Magdalena, que es la segunda hija de Bernarda, pero la primera del difunto padre. Por ende, mi personaje es la que está, se dice que es la hija de papá, la que está atada. La mimada. La mimada de papá, la que más sufre. Y bueno, es un contraste de personalidades porque tiene este lado sensible que llora su papá por los rincones, como se dice. Pero por otro lado, quiere parecerse mucho a Bernarda, ¿no? Entonces tiene un carácter más controlador y posesivo en relación a sus hermanas. Eres peligrosa, diga. Sí, que se cuide. Muy bien, la mezcla entre la danza y la actuación para ti, ¿cómo te ha ido? Un reto. Ha sido un reto este año. Como Alejandra ya decía, creo que estamos acostumbradas a seguir a Yadir en todo lo que nos piden, las locuras de cada año. Pero este año realmente ha sido un reto porque hemos tenido que explorar un área que ninguna la tenía desarrollada. Bueno, algunas mucho más que otras. Pero ha sido muy bueno, un reto muy positivo. Muy bien, muy bien. He leído en un artículo de prensa que va a comenzar en la calle la obra. Fíjate que no estoy tan perdida, ¿no? Me he preparado para la entrevista. Cuéntame, ¿cómo va a ser? A ver, mira, en mi versión la obra empieza con el funeral del padre de cuatro de las cinco hijas, pero que también ha criado a la angustia, o sea, que también es una persona importante en su vida. Y bueno, vamos a empezar la obra en el Cristo Verde de la calle Jaén. Creo que es muy significativo, o sea, a siete y media de la noche va a ser de noche, el Cristo ya va a estar prendido y de ahí va a salir el féretro en un cortejo. Cabe destacar que el cortejo va a estar acompañado por la banda municipal Eduardo Cava. Entonces creo que es un honor también trabajar con una institución como esa. y bueno, el féretro va a recorrer todas esas dos cuadras que hay. Invitamos a todo el público a que nos acompañe. Para esta parte no cobran las entradas, ¿no? No, para esta parte no se cobra entrada. La entrada es cuando entras de la puerta del teatro hacia adentro. Que nos acompañen en esta parte porque verdaderamente queremos eso, que el público se involucre con el sentimiento en la obra. Se le sugiere que vayan vestidos de negro. O sea, todo el que pueda, todo el que pueda, pues nada, que nos acompañe y que realmente viva la obra porque la obra realmente, desde el punto de vista dramatúrgico y desde el punto de vista de decadencia o de depresión emocional, va a empezar en ese lugar. De ahí vamos a entrar al teatro y bueno, van a pasar cosas en el teatro que no son normales. O sea, no va a haber telón ni para cerrar ni para abrir, o sea, ni para abrir ni para cerrar. Ya cuando las personas se entren al teatro, que hayan dado su entrada, todo, se van a encontrar con cosas. Entonces, es una obra transgresora, no solamente porque mezcla teatro y flamenco, sino porque en la misma puesta en escena hay elementos extra, obra, digamos, que ayuda a que se cree ese ambiente de lo que pasa dentro de la casa de Bernarda. Claro, o sea, es, o sea, la intriga y toda la emoción comienza desde el principio. Entonces, nada, que el público nos acompañe desde el principio, principio, porque va a ser bien emocionante y bueno, que disfruten la obra y que la, y lo importante, y yo como coreógrafo y como escritor, vamos a decir así, de esta adaptación al guión original, lo que quiero es que el público se vaya reflexionando, se vaya reflexionando cuánto tenemos cada uno de Bernarda, cuánto tenemos cada uno de Adela, cuánto tenemos cada uno de cada una de las chicas y que podamos quizá ser un punto de reflexión, porque verdaderamente, o sea, se trata en la obra la violencia intrafamiliar, la violencia no solamente es entre el hombre y la mujer, también hay violencia entre mujeres, entonces, que es un tema tan actual también, ¿no ve? Entonces, creo que todos debemos reflexionar hasta dónde, inclusive las madres con las hijas, las hijas con las madres, cómo es la relación entre ellas, y creo que si logramos eso, que la gente se sienta de esa manera, hemos logrado el objetivo. Más allá de la puesta en escena, más allá de la técnica coreográfica, más allá de cualquier cosa, creo que eso es lo más importante para mí, como creador de la Orca. Mil gracias. Es una invitación también para leer a la Orca, ¿verdad? Para leerlo. Si lo puede leer antes de llegar a la obra, sería genial, porque ya tendría algunos elementos importantes del contexto, ¿no? Sí, o sea, es bien importante, o sea, creo que todos deberíamos darle una, hasta yo, ya una leidita de nuevo a la obra, y el que no lo ha hecho, que lo haga, porque, para que la entienda mejor también, ¿no? Aunque en el programa va a haber una sinox y toda una serie de cosas, pero creo que si leemos la obra y entendemos el contexto en que está hecha, la gente la va a entender mejor. Todo caso de que Bernarda Alba es una historia real, o sea, existió la Bernarda Alba, no con el nombre de Bernarda Alba, se llamaba Frasquita Alba, y vivía Lorca, la casa de Lorca, y la casa de Frasquita Alba compartían un mismo pozo. Entonces, él se escondía en el pozo para analizar y para ver cómo vivían estas mujeres, que eran un poco, hasta cierto punto, ermitañas, porque no las dejaban salir, no las dejaban... Es una relación bien difícil. Son elementos que siempre ayudan a entender la obra de un autor, pero evidentemente la riqueza de la obra misma está en la lectura, ¿verdad?, de la obra de teatro. Ya, pues no me cuentes más nada, si no todo el público ya todo lo vas a ver, todo me has contado, hay que esperar que vaya, te emocionas, ¿no? Bueno, ¿qué tal si nos emocionamos ahora y bailamos? Yo voy a intentar seguirles, a ver qué tal sale, ¿les parece? Ahí está, nosotros nos quedamos disfrutando del buen ritmo que nos propone la danza española de A Compás, y antecediendo lo que va a suceder este 2 y 3 de septiembre, justamente cuando Bernarda Alba... Ya, justamente cuando a partir de las 19 y 30 en punto salga el cortejo desde el Cristo, llegue al teatro y comience la obra, lo que sucede finalmente en la casa de Bernarda Alba. Continúe junto a Inardis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!